Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. Empresarios, organismos de profesionistas, instituciones educativas, constructoras, sindicatos y cámaras de los diferentes sectores económicos destacaron que la apertura del nuevo Hospital General 450 es un signo que cambiará para bien los servicios de salud de las familias duranguenses. Durante la colecta de gala, cada moneda cuenta a favor de la Cruz Roja, donde estuvieron la señora Tere Álvarez del Castillo y el gobernador Jorge Herrera Caldera, líderes de opinión y dirigentes de distintos organismos de la sociedad civil, conocieron las bondades y beneficios que representará el nuevo nosocomio con capacidad para 238 camas hospitalarias, 25 módulos de consulta externa, 16 camas para atención de urgencias, 9 clínicas de especialidades, terapia intensiva y banco de sangre. Enrique Sánchez Martínez, obispo auxiliar de Durango, habla del fenómeno migratorio que se registra en la actualidad y lo que genera y reconoce que la crisis económica de los Estados Unidos es lo primero que ha repercutido. Se manifiesta en el cierre de oportunidades por la crisis financiera que ha llevado a una disminución del empleo en sectores claves para los inmigrantes mexicanos, tales como la construcción y la manufactura de alimentos. Esto se expresa en un incremento del desempleo abierto de la población latina, una caída de los ingresos de los hogares de inmigrantes y un creciente porcentaje de latinos que perciben un deterioro en sus condiciones de vida. También ha incidido en el flujo migratorio, dice en Episcopeo, la suspensión de acuerdos o leyes que regularicen la situación migratoria de los indocumentados. Laguna El delegado regional de la Zagarpa, Román Alberto Cepeda González, reconoció la preocupación existente entre los productores agropecuarios por las nuevas reglas de operación de los programas. Sin embargo, dijo que con la reforma al campo ordenada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, todo irá mejor, sobre todo cuando se han organizado siete grandes foros para levantar las opiniones de todos y cada uno de los sectores relacionados con el campo y su entorno. Para evitar la acumulación de un adeudo que puede llegar a alcanzar un monto considerable, los usuarios que temporalmente no necesitan el suministro de agua potable en sus hogares o negocios pueden solicitar el receso de contrato, opción que impide que su cuenta se incremente mes tras mes. El director del Cidiapa en Gómez Palacio, Guillermo Morales, hizo este llamado a los ciudadanos para que utilicen este mecanismo en caso de que cuenten con algún inmueble al que no le den uso y por ende no requieran utilizar el líquido, por lo que se le recomienda que acuden a las oficinas ubicadas en Avenida Victoria, número 544 Norte, para efectuar dicho trámite. Seguridad A bordo de una motocicleta huyeron los dos sujetos que le dispararon a Mario Alberto Medrano Alonso, de 33 años, quien recibió un impacto en el pecho, y a Ricardo Martínez Quintero, de 53, quien presenta una herida de soslayo en la región pariental izquierda, luego de resistirse a ser asaltados. La agresión se registró la tarde-noche del pasado sábado en el interior de una miscelánea ubicada en la calle Barcelona del fraccionamiento Santa Sofía de la ciudad de Gómez Palacio, una ambulancia de la Benemérita Cruz Roja, se encargó de trasladar a los lesionados a diferentes nosocomios de la ciudad Gómez Palatina, que no fueron proporcionados ni sus nombres ni sus ubicaciones, donde se presentó el agente del Ministerio Público adscrito a la comarca lagonera, quien le dio intervención a la DEI para que sus oficiales traten de identificar y detener a los presuntos responsables. Menuda sorpresa se llevó un pariente de Aurelio de la Cruz, de 29 años, al llegar a su casa y verlo muerto con dos heridas de bala en el pecho. De inmediato se dio aviso a las autoridades en la cabecera municipal del Mezquital, que se presentaron en el lugar poco más tarde. El hecho se registró en el interior de un domicilio conocido del poblado El Potrero, que pertenece al municipio de El Mezquital, donde el fiscal se presentó a iniciar la averiguación previa en compañía de sus auxiliares. Mientras el funcionario llevaba a cabo la diligencia, los oficiales de la DEI encargados de los delitos contra la vida y la integridad física de las personas indagaban entre el vecindario y lograban recoger algunos datos que los pueden llevar a la identificación del homicida y a su captura. Información Nacional El combate a la piratería en el país ha registrado una caída en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La cantidad de laboratorios productores de artículos pirata desmantelados en 2013, así como el número de personas detenidas por delitos contra los derechos de autor y la propiedad intelectual, son menores en comparación con las cifras alcanzadas por la administración de Felipe Calderón. También, el total de mercancía apócrifa asegurada el primer año de gobierno de Peña registró un desplome, de acuerdo con datos oficiales revelados por la PGR en respuesta a una solicitud de información. El solapamiento de casos de abusos a menores es un mecanismo institucional tanto de la Iglesia como de las autoridades civiles, dijo el ex sacerdote Alberto Atié. De acuerdo al ex cura, la Iglesia está más preocupada por mantener una imagen de autoridad santa que en otorgar justicia a los damnificados. El caso del padre de San Luis Potosí, Alberto Córdoba, además de reciente, es emblemático porque visibiliza el esquema repetido por las autoridades eclesiales ante situaciones de abusos sexuales. Información deportiva La selección mexicana se despide de Brasil con la cara en alto, pero con un inmenso coraje de saber que estuvo más cerca que nunca del quinto partido. El equipo azteca tuvo contra las cuerdas al conjunto Tulipán hasta el minuto 87 con el 1-0 a su favor gracias al tanto de Giovanni Dos Santos al iniciar la segunda parte, pero una mala marca dio el empate y al minuto 90 con un penalti dudoso, Holanda se encontró con un milagro y terminó ganando 2-1, marcador que lo mete a los cuartos de final dejando en el camino al trip por sexta ocasión consecutiva. Costa Rica hizo historia con su primera clasificación para los cuartos de final del Mundial, tras superar 5-3 en serie de penales a Grecia. En un partido con tintes épicos y con el arquero Keylor Navas como salvador, los centroamericanos lograron la igualada 1-1 tras los 120 minutos de tiempo regular y la prórroga, pese a que tuvieron un hombre menos desde el minuto 69. Los ticos se enfrentarán a Holanda el próximo sábado en busca de una histórica semifinal para con cacao. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.